Nuestro invitado, que viene ahora a continuación, acaba de ganar otro campeonato para Puerto Rico, el sniper José Pedraza. Felicidades, gracias, gracias. Tú estás fajado un montón, yo creo que estás fajado, la verdad es que llega ese campeonato para ti, yo sé que todo boxeador dice, yo lo esperaba, yo lo esperaba, pero no estaba fácil. No, no es lo mismo decirlo que ya ganar ese título, o sea, es una alegría. ¿Y fue contra quién? ¿Tiene un nombre? Raymond, Raymond. Raymond. Raymundo, Raymundo. Raymundo, exacto. Raymundo Beltrán. Raymundo, ¿y fue en su casa? Sí, él es mexicano, pero está radicado allá, o sea, vive allá en Arizona. Tuviste que ir a ganarle allá. En la casa. Es más difícil, o sea, tienes que ganarle contundentemente, que los jueces vean que sí, si no hay knockout, para que digan sí, porque si no se van con el local. Mira, sí, definitivamente, o sea, yo por lo menos en la pelea yo me sentía que estaba ganando muy bien, pero sabía. ¿Qué te decían en la esquina? Mira, no, que íbamos muy bien en la, pues, según lo que nosotros pensábamos, en las tarjetas vamos muy bien, pero que siguiera el ritmo, pero que si salía un knockdown, pues mejor. Y mire, resultó el knockdown y pues eso me puso más adelante de la tarjeta. Te puso más adelante de la tarjeta. Gana, ganas de la OMB. ¿Y qué peso es? 135 libras. 135 libras. Ok, ahora puedes comer, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué fue lo primero? Porque la dieta, eso es bien sacrificado para hacer ese peso. ¿Qué es lo primero que te comiste cuando se acabó la pelea? Bueno, después del peso, ¿verdad? El día del pesaje, el día del pesaje, fuimos a un restaurante puertorriqueño allá mismo en Arizona, me comí un plato de arroz blanco con habichuelo y bistecito encebollado. ¡Ave María, qué rico! Con una raja de aguacate, ¿la conseguiste? No, el yuca, el mojo. Mira aquí cómo la gente está, ¡ah, qué rico! Así, ¿verdad? En cebolladito y que sepa un poquito de vinagre el bistecito ese. ¡Uf, rico! ¿Tienen hambre? ¡Sí! Ahora, ¿qué va a pasar? Mira, pues con el favor de Dios, si todo marcha bien en las negociaciones, pues estaremos unificando títulos con el vacilo Lomachenko. Eso sería en diciembre primero, si todo marcha bien. Ya, en plena Navidad, casi ahí. No, antes, antes mejor. Por eso, y comes al otro día. Pero este... Más lo escondes después. No, no, exacto, en enero. En enero. No es una pelea fácil. No, para nada. Dicen que ese individuo es un... Le dicen el Matrix. ¡Ay, madre! Y otro nombre que le dicen es el Nomachenko. ¡Ay, madre! Todo el mundo se le quita, pero mira, sí, es un boxeador bien habilidoso, con mucha técnica, pero no es invencible, o sea, nadie es invencible y yo tengo la herramienta y la habilidad para hacer una buena pelea y ya está ganando. Ya ganó. Ya ganó. Bien orgulloso. Estamos de Pedraza, campeón. Boricua, el aplauso para nuestro campeón y nosotros venimos con más comedia luego de la pausa.